Tenemos un pequeño inconveniente. Yo me caracterizo por ser un médico que desde un comienzo explica todo. Lo que pasa es que esta ecografía, cuando la paciente es llenita, es difícil. Generalmente el tejido graso dificulta un poquito la visualización, pero siempre hay una segunda alternativa. Primero examino por encima todo lo que se pueda ver y si hay algo que no se pueda ver, hago trasvaginal para poder complementar la información. Pero trato de cumplir con el objetivo, de saber que el bebé esté bien. Esa es mi forma de trabajar. Pregunto con la sospecha del sexo. ¿Van a ser revelación o no van a ser revelación? Pregunto porque después cuando yo digo la sospecha, como dice que el doctor, doctor, ya nos dijo. Supongo que estarán esperando el baroncito. Sabias palabra, lo que Dios diga. Ajá, pues se deja ver todo. No, creo que no va a ser donde se hace la tele. Vamos a ver. En primer lugar ubicamos la anatomía del bebé. Su cabecita, el cuerpo, un bracito por acá. Los huesitos del bebé todavía no están completamente osificados. O sea, hay una parte que es hueso y otra parte que es cartílago. Es por eso que cuando veo las extremidades, por ejemplo, el brazo, se ve un pedacito de hueso, pero después como que se pierde. Eso es normal. Un bracito por acá, la columna, las piernecitas. ¿Cómo el chocolate? No, ok. Entonces, si es que hacemos la ecografía hasta el final y el bebé no se mueve, va a ser necesario comer algún dulce para que el bebé empece a cambiarse de posición. ¿Cuánto está pesando, Ana? 89. ¿Y cuánto mide? 1,56. Entonces, el tejido graso en el embarazo es un factor de riesgo para ciertas enfermedades. Hay mamás que me dicen, sí, doctor, entonces yo este embarazo no voy a subir de peso. O sea, no voy a comer mucho. No es una buena recomendación que no suba de peso. O sea, igual tiene que subir, pero se sube menos. ¿Escuchamos el corazoncito de bebé? Un latido constante, rítmico, de buena intensidad, con una frecuencia de 151 latidos por minuto. Está muy bien. El latido es uno de los primeros parámetros que nos puede dar tranquilidad de que el bebé está bien.